A partir del 15 de diciembre, los ciudadanos vascos residentes en las localidades límites Fesa La Rioja volverán a ser atendidos en centros hospitalarios de esta comunidad. Con la firma de un acuerdo transitorio se ha conseguido desbloquear la situación y dar el primer paso para que comiencen las negociaciones sobre cuál debe ser la relación entre Euskadi y La Rioja en materia sanitaria, sobre cuáles deben ser las contraprestaciones entre ambas. El consejero Rafael Bengó ha explicado que desde el Gobierno vasco se priorizan las prestaciones asistenciales a las económicas. En nuestro caso, en nuestra relación con todas las comunidades limítrofes que tiene Euskadi, seguimos obviamente priorizando las contraprestaciones asistenciales a las económicas. Si finalmente es necesario racionar en términos de compensaciones económicas, nosotros pensamos que debe ser desde un fondo de cohesión nacional, como ya lo hemos mencionado, y yo personalmente trasladaré, como veis en el punto 8 del acuerdo tal, el que creo que se os ha entregado o que se os entregará, trasladaré esta cuestión al Consejo Interterritorial para, digamos, señalar la importancia que tiene crear un nuevo marco nacional para este tipo de cosas. Bengó ha anunciado además que llevará esta cuestión al Consejo Interterritorial para explicar la importancia de un marco nacional para este tipo de cuestiones.